No fue el preparador, fuiste tú. Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche. Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Como esos pajaritos no tienen patas, pasan la vida suspendidos por las alas. Duermen en el aire. Lo hacen así. Tienden las alas, se abandonan y dejan que los lleve el viento. Desgraciadamente, su esposa ha muerto al dar a luz. Y él se ha quedado viudo con el recién nacido. Me ruega encarecidamente que le busque un ama de...